Pedro Sánchez nunca quiso que Podemos entrase en su gobierno. Él siempre prefirió la repetición de elecciones, convencido de que las encuestas le auguran un buen resultado. Y parece ser que finalmente hoy lo ha conseguido. Después de cuatro horas reunidos, Carmen Calvo por el PSOE y Pablo Echenique por Podemos han acabado el encuentro sin tener ningún tipo de acuerdo de investidura. A no ser que pase algo realmente extraordinario, iremos sí o sí a repetir elecciones el 10 de noviembre. Su Majestad el Rey mantendrá una ronda de consultas, pero probablemente Pedro Sánchez, cuando le encargue la posible formación de gobierno, diga que no acepta ese encargo, argumentando que carece de los apoyos necesarios para ser investido. Imagínense ustedes que vaya a la investidura y los de Podemos vayan y voten a favor y él tenga que ser presidente sin haber pactado nada con ellos. No, seguramente ni tan siquiera quiera arriesgarse a eso, puesto que él siempre ha preferido la repetición de elecciones, que como les decimos, según las encuestas, le otorgarían unos cuantos escaños más. Eso es el centro de la actualidad política, mientras seguimos muy pendientes de lo que ocurra mañana en Cataluña. Mañana, 11 de septiembre, es la diada de Cataluña. Y ya saben, las organizaciones que se encargan de agitar las calles, la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia, quieren organizar una gran manifestación en la Gran Vía, pero da la impresión de que serán menos los asistentes que en otros años. Parece ser que el tema del separatismo en Cataluña se está deshinchando. En el capítulo económico, decirles que si ustedes tienen una hipoteca referenciada al IRPH, están de enhorabuena, porque hoy el abogado de la Unión Europea ha dicho que encuentra cláusulas que pueden ser abusivas, con lo cual seguramente habrá una sentencia europea en contra de este tipo de hipotecas que podría llevar a que en España mucha gente pueda reclamar ante tribunales y se produzca una cascada de reacciones similar a las de las hipotecas multidivisa, a las cláusulas suelo y cosas por el estilo. Y una pregunta que hoy les queremos hacer. ¿Debe un político dimitir cuando miente en su currículum vite o cuando plagia alguna obra, se lo preguntamos? Porque justamente hoy el diario ABC ha acusado al presidente del Senado, a Manuel Cruz, de haber plagiado a varios autores en el manual de filosofía que publicó. En fin, son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Luis Asúa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y usted con un gran bronceado. ¿Qué tal esas vacaciones? Y más gordito, me he puesto a régimen, es un desastre. Bueno, me temo que por ese pecado caemos todos. Doña Ángeles Soto, ¿qué tal? Muy bien. Muy morena la vemos también. También, hemos aprovechado el verano. Buenas vacaciones, sí. Estupendas. Bien. Muchas gracias. Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿También buen verano? La más blanquita, sí, la menos bronceada. Hablar de usted por el norte. Ahí, ahí. Estaba en la nube puesta. Ah, sí. Se ha llevado la nube puesta de las vacaciones. Sí, sí. La primera semana fatal, mucha lluvia, así que poca playa. Bueno, bueno, bueno. Y don César Sinde, ¿usted qué tal lo ha pasado? Muy bien. Descansando mucho, que para eso están las vacaciones, ¿no? Sí, no, no. Y tanto que sí. En fin, pues nada, bienvenidos todos. Bien hallado. Gracias por acompañarnos. Y bienvenidos también todos ustedes. Si no nos vieron ayer, si se incorporan hoy después de las vacaciones, pues que lo hayan pasado bien. Y espero que disfruten acompañándonos. Hoy, como siempre, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Les preguntamos, ¿creen ustedes que un político debe dimitir cuando miente en su currículum vite o cuando plagia algún tipo de obra? Si ustedes creen que no, pueden votar que no llamando al 905-80-81-40. Y si creen que sí, votando al 905-80-81-41. En fin, y entramos ya en materia. Parece inevitable ya que tendremos que ir a repetición de elecciones generales el próximo 10 de septiembre. Esta mañana ha culminado sin acuerdo una nueva reunión entre el PSOE y Podemos para buscar ese acuerdo de investidura que no acababa de llegar. Tras varias horas, Carmen Calvo y Pablo Echenique han finalizado ese encuentro sin ningún tipo de aproximación. Podemos trataba de recuperar el ofrecimiento de una vicepresidencia y tres ministerios que rechazó antes del verano. Pero el PSOE ya no acepta un gobierno de coalición y se limita a ofrecer acuerdos sobre políticas. ¿Por qué Podemos aceptaría ahora lo que entonces rechazó? ¿Y por qué el PSOE no ofrecía ahora lo que entonces ofrecía? Bueno, sin lugar a dudas, las cosas han cambiado. Pedro Sánchez quiere repetición de elecciones convencido de que eso le beneficia. Aunque el rey lleve a cabo una nueva ronda de consultas, él está dispuesto a no aceptar el ofrecimiento de forma al gobierno. Y así es como lo explicaban tras la reunión de hoy los portavoces de ambos partidos. Pablo Echenique por Podemos y Adrián Alastra por el PSOE. La conclusión de la reunión es que el PSOE no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único. Y además nos ha planteado que si no aceptamos ese planteamiento, si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones, esperamos que rectifique y acepte volver a sentarse a negociar para que este país pueda tener un gobierno. Hoy constatamos, tras casi cuatro horas de reunión, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Lo que tiene que decidir ahora en esa reflexión, que espero que haga Unidas Podemos y a la que les hemos invitado con insistencia, es que es lo que quieren para este país. No hay acuerdo, tendremos seguramente elecciones el 10 de noviembre y ¿saben ante esta situación quién se está tirando de la coleta? Pues efectivamente, Pablo Iglesias, que se pregunta, bueno, y si en vez de haber puesto yo a Pablo Echenique a negociar con Carmen Calvo, me hubiera puesto yo personalmente a hacerlo de manera directa con Pedro Sánchez, hubiera conseguido algo. Ha venido a confesarlo en una entrevista en Rusia Today. Después de que yo me retirara, cuando Pedro Sánchez dijo, el único escollo para que haya un gobierno de coalición en España es Pablo Iglesias. Yo me retiré a partir de ahí, entonces Pedro me escribió, me dijo, vamos a desbloquear y él me dijo, negociemos tú y yo. Y yo le dije, mira, creo que es mejor que negocie en Echenique y Calvo, la persona que pongáis vosotros, y luego tú y yo, digamos, completamos las cosas que queden abiertas. Y es verdad que después la negociación fue muy difícil, y cuando recibí la llamada de Pedro Sánchez a las 7 de la tarde, pensé, me va a decir, vente a Moncloa, y aunque nos tengamos que quedar hasta las 2 de la madrugada, sacamos esto adelante como hicimos con los presupuestos. Pero sin embargo me dijo, es la última oferta y no me voy a mover de aquí. Entonces luego muchas veces he pensado, si hubiera ido yo, quizá desde el principio, esto hubiera salido mejor. No lo sé. No lo sé, pero muchas veces lo he pensado, que a lo mejor yo lo hubiera hecho mejor. En fin, parece ser que ya será inabovible, que ese 10 de noviembre tendremos elecciones, aunque hay quien asegura que eso ya estaba decidido justamente desde bastante antes, que no es una cosa de hoy. En Televisión Española, por ejemplo, estaban ya haciendo preparativos. Hoy, en un programa de TVE, le han preguntado a la portavoz del PP, a Cayetana Álvarez de Toledo, qué tenía ella en su agenda para el 10 de noviembre. Y ella ha conseguido acallar al periodista al decirle qué es lo que tiene previsto Televisión Española, ya que esta compañía, esta empresa, ha encargado de ella un decorado para el programa de esa jornada electoral. A ver, ¿qué tiene marcado en el 10 de noviembre en su agenda? Pues la pregunta es, ¿qué tiene marcado Radio Televisión Española? Porque son ustedes los que han sacado a concurso un nuevo decorado, teóricamente, para esas elecciones, con lo cual ustedes saben más que ya. Bueno, o sea, que parece evidente. Don Luis Asúa, ¿era evidente o no lo era? Pues a mí me produce un hastío terrible, porque esto es un tema personal, lo ha dicho Pablo Iglesias. A lo mejor si hubiera negociado yo, pues se habría resuelto el tema. Entonces, ir a unas elecciones, que yo creo que es lo más importante que tiene una sociedad, pues es la gran fiesta democrática, porque dos tipos no se pongan de acuerdo, a mí me parece absolutamente lamentable. Yo creo que estamos menosvalorando una cosa importantísima, que es la democracia. Entonces, a mí me produce hastío. La gente está harta. Yo creo, además es jugar a la rueta rusa. Yo, Pedro Sánchez, que es un hombre con mucho afán, pero que también calcula bastante, irse a unas elecciones con una caída en la participación que puede rondar los 3 millones, 2 millones y medio de votantes, es jugar a la rueta rusa. Vamos, yo no lo veo tan claro. Todo el mundo dice que sí, que hay elecciones. He preguntado a un par de, a ti, Javier, también, que tú estás en mi sondeo particular, es unánime. Pero yo creo que están muy cerca del acuerdo, o no he estado cerca del acuerdo, y yo no me creo que vayan a ir a elecciones por una cuestión tan personal. Yo he vivido el Brexit, todo el debate del Brexit en Inglaterra, con lo que ha sido apasionante, y ahí hay un problema estructural. Es un parlamento que ya está gobernando, está realizando funciones de gobierno. Hay un problema estructural y hay que ir a elecciones y es inevitable. El problema es la fecha, desde octubre, noviembre, pero hay elecciones sin duda. Es un problema estructural, aquí es un problema coyuntural y personal, lo cual es absolutamente lamentable. A mí me parece tremendo. Yo no tengo ninguna simpatía por Pablo Iglesias y le tengo cierto afecto a Pedro Sánchez porque trabajé con el Ayuntamiento de Madrid y yo no le reconozco. O sea, me parece un hombre que se ha perdido completamente la veleta, se está muy tontito, como se dice en los pueblos, y yo creo que es que vamos a dar un espectáculo lamentable. Y yo no lo veo tan claro que vayan a ganar. ¿Entenderán los votantes de izquierda que dos partidos de izquierda no hayan conseguido sacar adelante un gobierno de izquierdas? No, no se va a entender. No se va a entender por qué los dos partidos que representan a la izquierda no se ponen de acuerdo cuando tienen la oportunidad de gobernar. Y unas nuevas elecciones, los números, por los datos que dan ya las casas de sociología, demoscópicas, no se mueven tanto. O sea, realmente el PSOE sacarían como unos siete escaños más y Unidas Podemos pierde cinco, siguen sin dar los números. Y si se trata directamente de acabar con Podemos, que esto también hay una parte del PSOE que efectivamente también quiere, como es el partido que le quita parte de su electorado, pues quitar a ese partido de sus posibilidades de crecimiento. Ahora bien, dentro de esto… La recuesta de ayer de ABC le daba 14 más al PSOE y 7 menos a Podemos. Y yo he visto entre unos 7… La de ayer, la de ayer, la de tres de ayer de ABC. Sí, sí, pero tampoco van a ser unos números maravillosos para decirte una mayoría y voy a poder ir. Si se trata de alguna manera dejar un relato ya con esto, o sea, todo este escenario desde diciembre hasta ahora, dejar el relato de por qué no han funcionado unas negociaciones con este partido, para tener unas futuras negociaciones con otros, lo dejo ahí abierto, como parte de un relato político. Pero creo que realmente si ir a elecciones para luego negociar con los mismos, no tiene ningún sentido. Pues es altamente probable, Ángeles, ¿no te parece? Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que un poco en la línea también con lo que comentaba Luis, hay un tema de personalismo, por un lado Pablo Iglesias, que un poco lo que quiere recuperar es ese protagonismo que ha perdido en estas últimas fechas, y por otro lado Pedro Sánchez, que claramente es un estratega, es un estratega que lo que busca es tener la mejor de sus oportunidades, y le da exactamente igual todo lo demás. Yo lo que no sé, esta mañana, esas cuatro horas de reuniones, eso tiene que haber sido, con todos los respetos, un auténtico diálogo de besugos, porque parece que encuentro, es que no ha habido ninguno. Unos siguen insistiendo en que quieren un gobierno de coalición, Unidas Podemos, y por otro lado tenemos al PSOE que no se mueve. Yo creo que nos engañan con lo de las cuatro horas, porque desde el momento en que han dicho, ha terminado la reunión, hasta que han comparecido, ha pasado muchísimo rato. Y el café. A eso de las dos de la tarde, los periodistas concentrados en el Congreso ya han recibido el miedo de que la reunión ha terminado, y hasta las tres y media pasadas no han comparecido en la rueda de prensa, y se ha dado por finalizar la reunión. Yo creo que han estirado para que pareciera un poquito más. Sí, sí, pues entre que ha llegado el café, se han tomado el café, lo han recogido. Es que no, es imposible, es que no da para tanto, evidentemente. Pero yo sí que creo firmemente que esto es una estrategia que responde a los intereses claros del Partido Socialista, y a ver qué escenario monta, pues para quedar lo mejor posible ante los ojos de la ciudadanía, para tener justificada esa convocatoria de elecciones en la que ellos aspiran a tener una mayor representación, en la que tengo claro que es que los estudios demoscópicos así se lo tienen que estar diciendo de manera nítida y clara. Y si no, no se embarcaría en ello. Pero, como dice Ana, aún en el mejor de los casos, aunque sumen más y los otros resten, al final la suma total los llevará al mismo escenario, César. Tendrán que negociar los mismos, en el mejor de los casos necesitará a Podemos y al PNV para gobernar. Pues claro, si con esos socios yo entiendo que Pedro Sánchez no quiera finalmente dar su brazo a torcer y tener a esos partidos como socios, porque ya lo dijo el señor Simancas, es que no son personas de confiar en cuanto a Podemos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que desde las elecciones generales a fecha de hoy ya han pasado 135 días, 19,3 semanas y más de 3.200 horas. Y en toda esa ingente cantidad de tiempo. Y en toda esa ingente cantidad de tiempo, ni Partido Socialista, ni Podemos, ni Podemos, ni Partido Socialista han sido capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. Pues una de dos, o son muy inútiles, o es que no le ponen ganas, o las dos cosas, o es que no se fían, una de tres mejor. Dicho en cualquier caso, por mirar la parte positiva, que a mí siempre me gusta mirar la parte positiva de las cosas, es mucho mejor esta situación, a pesar de que repetir las elecciones por el mero interés electoralista de Pedro Sánchez, de que pueda subir entre 7 y 12 escaños según las encuestas, eso nos va a costar 400 millones de euros, que es grosso modo el costo de unas elecciones generales. Creo que eso es infinitamente mejor que un gobierno que ya estuviera gobernando, como el de Pedro Sánchez, que lo que pretende es nada menos que aumentar el atraco y el expolio fiscal a españoles, a personas, empresas y familias, en más de 30.000 millones de euros, que es el coste de las medidas que pretendería adoptar el señor Sánchez, que evidentemente pagaríamos los españoles en nuestro bolsillo. Eso supondría una depredación fiscal sin precedentes, supondría una asfixia de la economía, etcétera, etcétera. Solamente un dato, y eso que este gobierno no ha estado en funciones y no ha podido tener competencias legislativas plenas, o no ha podido aprobar unos presupuestos, y ya después de las elecciones aún no está en facultades de poder tomar decisiones que afecten realmente a los españoles. Pero, para que nos hagamos una idea, los cambios que ha introducido el gobierno en el tema de las hipotecas, ha supuesto una caída en la demanda de hipotecas del 21%, porque esos cambios que ha introducido el gobierno ha supuesto un incremento de costes y de incertidumbre para los bancos, que se traduce en más garantías o en precios más altos de contratación de hipotecas, porque con el buen instafín de facilitar el acceso a la vivienda, en realidad lo que se está haciendo es dificultarlo sobremanera para miles de familias que quieren contratar una hipoteca, pero que las condiciones establecidas por el gobierno, como por ejemplo en caso de impago, incrementar de tres meses a doce el lanzamiento por impago de hipotecas, eso lógicamente obliga a que los bancos tengan que tener más garantías de las hipotecas que conceden, porque los bancos lógicamente están para ganar dinero para todas aquellas personas, por ejemplo, que invierten sus ahorros en un plan de pensiones y hacen el esfuerzo de ahorrar para tener una pensión a futuro privada que complemente la ruina del sistema público de pensiones, que ya tiene unos compromisos de gasto que suponen el 270% del Producto Interior Bruto de España, es decir, que la producción de cuatro años de la economía española debería ir destinada al pago de los compromisos de pensiones que ya tiene suscritos la Seguridad Social en la actualidad. Es decir, que con toda esta situación creo que lo mejor que nos puede pasar, sin lugar a dudas, es repetir elecciones, porque cuanto más tarde Pedro Sánchez empiece a destrozar lo que iba bien, mejor para todos. No estoy de acuerdo, porque me da la impresión de que Pedro Sánchez, sin hacer nada, ya hace suficiente daño y encima mejora sus expectativas electorales. Y después, como comentábamos, el resultado de las nuevas elecciones nos podrá un escenario muy similar, en el que acabará gobernando el mismo Pedro Sánchez y con los nuevos socios, acabará gobernando también con Podemos y con PNV. Puede que sea así, evidentemente, pero también hay que tener claro que hay una situación económica, que vamos, a peor, que la crisis que se lleva anunciando parece que ya va llegando, que está llegando a Europa, que hay datos que lo demuestran, que va a ser difícil conseguir ese déficit cero y converger con lo que nos marca Europa. Y bueno, pues este transcurso de tiempo, pues oye, quizá haga modificar en algo las políticas económicas que podían estar pactando ahora mismo Unidas Podemos y el Partido Socialista. No se puede gastar más de lo que se gasta. Pero, Ángeles, si hay una cosa en la que siempre estuvieron de acuerdo del PSOE y Podemos, era en el hecho de que querían subir los impuestos. Sí. O sea, su política económica es la misma. Es la misma, pero bueno, yo creo que Podemos corregido y aumentado. Bueno, pero era el tema en el que estaban de acuerdo. Yo por ser optimista, Javier, yo creo que puede estar detrás de la estrategia del PSOE, no liquidar, porque es difícil, pero sí pegarle un buen sopapo a Ciudadanos y intentarlo un gobierno con Ciudadanos. Es la única nota optimista que veo yo de toda esta historia. Entonces, que Ciudadanos, a cambio de que no se suban los impuestos y todas las amenazas que muy bien dice César, pues llegan a un pacto de gobierno, porque desde luego yo no creo que estemos a por una tercera selección. Yo creo que el problema aquí, de fondo, es que Pedro Sánchez ha dado cuenta de lo que es el poder, el poder está en Europa, y ir con estos compañeros de viaje como Echenique, Pablo Iglesias y compañía, pues este menosvalora muchísimo. Y entonces él quiere ir con los señoritos de Ciudadanos, que son mucho más presentables, que hablan idiomas y que son más cosmopolitas. Entonces, yo creo que ante esa... Es que es así de frígola la cosa, pero... O sea, que podíamos haber arreglado hace dos meses y nos hubiésemos ahorrado todo esto. Aquí el drama, Javier, el drama es Ciudadanos. El drama, Ciudadanos está sin objetivo, no tiene el sorpaso, ya es prácticamente imposible. Se fueron de Cataluña porque Valls lo ha liquidado, las últimas encuestas son terribles, que era el gran capital que tenía, que fueran la CIU moderna, la Convergencia de Unión Moderna, y que fueran la bisagra en el Parlamento Nacional en vez de ser los catalanes, y todo ese proyecto se ha ido al garete. Y ahora hay un proyecto que es de Rivera, que no se sabe muy bien a lo que va, y que va en declive absoluto. Entonces yo creo que Pedro Sánchez piensa que le va a pegar un viaje a Podemos, que se lo va a dar, y sobre todo que se lo va a dar a Ciudadanos. Y entonces en un Ciudadanos por Rivera, porque yo creo que ellos piensan que Ciudadanos va a caer, va a ser una hecatombe, en ese Ciudadanos por Rivera, pues se va a convertir en su muleta quizá de por vida, y entonces entremos en la Pax Sanchis, ¿cómo es? Sanchorum. Aunque era eso a lo que apuntaba un poco en mi primera intervención, tengamos en cuenta que no solo se llevaría por delante a Podemos, en este caso más bien el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos, sino que probablemente también sería el de Rivera, porque su estrategia... Según la encuesta caería a 12 Ciudadanos. Su estrategia principal ha sido no a Sánchez, no es un no al PSOE, lo dice claramente, porque si no luego sería engañar a los votantes, aquellos que confíen en Ciudadanos, y luego realizan un pacto con el PSOE. Y en el caso del PSOE tienen un momento clave, cuando ganó Pedro Sánchez, la salida en la calle Ferraz, en la cual los militantes, que le dijeron con Rivera no. Entonces, parte del relato ahora es saber por qué no están funcionando estas negociaciones, por qué esas cuatro horas no se realizaron antes del verano, podía haber sido, prácticamente fueron un café y un encuentro más en un hotel. Pero antes del verano tuvieron encuentros, tuvieron ofrecimientos concretos, una vicepresidencia, tres ministerios, una serie de atribuciones que fueron rechazadas. Y errores, y errores de Pablo, que los tiene que reconocer, o sea, y también dentro del PSOE. Pero en cualquier caso, si tienes una primera reunión con unos negociadores y no funciona, segundo intento, yo, por mi parte, cambiaría los negociadores. Buscaría otra vía, si realmente quiero tener una solución. Salvo que no quieras llegar a un acuerdo. Es que a mí me da que Pedro Sánchez, desde muy al principio de todo este proceso, ha tenido bastante claro que le convenía, más que nada, repetir elecciones. Una de las cosas que a mí me admiraba de Pedro Sánchez, cuando lo trataba en el Ayuntamiento de Madrid, era, yo decía, bueno, el tico eres la persona, el personaje público que más te gusta, la política. Y decía, yo, Mara de Thatcher, o Ronald Ríaz, yo era muy, muy, ese tipo. Y él decía, Miterrán. Pedro Miterrán. Lo que era, Miterrán es el rey del tactismo. Es que esto es puro Miterrán. Esto es, fagocito de aquí, me cargo a estos. Entonces, es cuando, yo recuerdo, decía, Miterrán, y me quedaba, este tío no hizo nada, vamos. Se ha demostrado que le funciona. Pedro Sánchez es un tipo, al que echaron de su propio partido. Le tiraron por la ventana, y volvió a entrar por la puerta. El manual de resistencia lo tiene. Y subió hasta la última planta. Consiguió un gobierno, con algo que no ha conseguido, a nadie que es una moción de censura en democracia. Él, el primero. Ha conseguido mantenerse en absoluta minoría. Ha hecho equilibrios. Fue a unas elecciones y las ganó. Y ahora va a ir a otras y las va a volver a ganar. Es un genio. Es Miterrán. Es Miterrán. Bueno, pero en muchas ocasiones ser un genio, dependiendo de para servir a qué fines, pues a lo mejor es conveniente o no. A la margen de que sea meritorio. Espero que no me malinterprete. Es un genio para él. Lo sé, claro. Para sus propios intereses. No para nosotros. Lo sé, lo sé. Pero como, claro, por supuesto, tienes toda razón. En ese sentido, ya sé en qué sentido lo decías. Pero para el interés general, yo lo que siempre intento comparar las acciones de los políticos no es con sus intereses de partido o personales o de proyección de carrera política, sino con los intereses generales, que yo creo que es lo que debemos hacer analizando la política. Desde el punto de vista personal, claro, Pedro, has hecho un repaso muy certero de sus logros y de sus éxitos y de sus méritos, pero desde el punto de vista del puro ego político. Pero desde el punto de vista del interés general, el señor Sánchez, si realmente le preocupase el interés general, buscaría un pacto con Albert Rivera, al margen de que los militantes del Partido Sociedadista hubieran dicho con Rivera no. Pero claro, es que yo entiendo a Albert Rivera. Es que vamos a ver, ¿Albert Rivera va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, un señor que ha cedido la alcaldía de una ciudad al comando político de ETA a cambio de la presidencia de Navarra apoyado por el comando político de ETA? Claro, es que estas son las preguntas que hay que contestar. Es que yo no tengo la culpa de que el señor Pedro Sánchez se haga amigo de un señor como Pablo Iglesias que procede del inframundo universitario, de lo más radical, de lo más estercolero, intelectualmente hablando, como es Pablo Iglesias, que es un señor que no tuvo ningún empacho en vivir del dinero de los venezolanos esquilmado y robado por Hugo Chávez primero y por Maduro después a sangre y fuego. Y eso es la basura política de Podemos. y ese es el socio que tiene Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ha elegido a ese socio y en la moción de censura con la excusa de que el Partido Popular había sido condenado por un caso de corrupción en un ayuntamiento de 8.118 ayuntamientos que tiene España, esa fue la cuartada política para presentar la moción de censura y la presenta con el comando político de ETA en el Congreso, apoyado por los amigos de los asesinos que, entre otras cosas, ETA mató, si no mal no recuerdo, a ocho dirigentes es el Partido Socialista. Con lo cual, el señor Sánchez o no tiene memoria o no tiene vergüenza porque los ocho asesinados compañeros suyos del Partido Socialista si estuvieran aquí y vieran que ha llegado al poder apoyado por el comando político de ETA en el Congreso, la verdad es que esos asesinados de su propio partido quizá no les gustaría demasiado. Por tanto, si el señor Sánchez atendiera al interés general llevaría un programa de gobierno que tendría en cuenta el interés general y Albert Rivera lo podría apoyar. ¿Qué es más bueno o qué es mejor para la economía española? ¿Bajar impuestos para que personas y empresas tengan más dinero disponible del que ganan con su propio trabajo y sean personas y empresas las que decidan qué hacer con su dinero para estimular la economía o que el dinero esté en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? No, es mucho mejor que el dinero esté en manos de los ciudadanos, ¿verdad? Si usted me pregunta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias quizá opinen lo contrario. No, claro, evidentemente. Pedro Sánchez es cuestión de pura táctica, es cuestión de pura táctica y Rivera, pues probablemente lo mismo. Rivera, ¿qué ha hecho todo el verano? Está desaparecido. ¿Su protagonismo? Sí, pero ¿por qué? Pero a Pedro Sánchez funciona, no hacer nada le hace subir, al otro no hacer nada le hace pasar. Bueno, al otro no hacer nada de momento lo que está bajando es a un punto plano y a partir de ese punto plano porque está muy claro, se pasó la campaña electoral diciendo no pactaremos con el Partido Socialista, no pactaremos con el Partido Socialista. Y ha cumplido su palabra. Y ha cumplido su palabra. Con Sánchez. Bueno, con Sánchez. Pero Ángeles, permíteme un inciso. No, no, perdona, déjame terminar. Sí, perdón. A la vuelta de otras elecciones, vamos a ver lo que dice ahora en esta campaña electoral. Está buscando el claim. Claro. Está pensando. Pero es que la palabra de Pedro Sánchez ¿cuánto vale? Porque no nos olvidemos, yo es que lo he citado muchas veces pero no me cansaré de citarlo porque fue el propio Pedro Sánchez el que lo dijo, que no tengo yo la culpa, es que lo dijo él. Dijo Pedro Sánchez en una entrevista en Antena 3 cuando era Gloria Lomana la directora de Informativos Antena 3. El PSOE no pactará con los populistas. El objetivo de los populistas para España es el mismo que el de Venezuela. La cartilla de racionamiento. Y hay muchos vídeos en YouTube que está maldita hemeroteca. Entonces, ¿ahora por qué si se puede pactar con los populistas? ¿Ya no quieren la cartilla de racionamiento? ¿O es que el señor Sánchez o no tiene memoria que sería grave o no tiene vergüenza que sería mucho peor? Porque es que es su propia palabra. Como cuando dijo que Kim Torra era el Le Pen español y se entiende con el partido político del Le Pen español. Pero es que este es Pedro Sánchez. El concepto de trilero es mucho más honesto que comparado con Pedro Sánchez. Es que la veleta es mucho más constante de la dirección a la que apunta que el señor Sánchez. Es que Sánchez no tiene ni palabra ni vergüenza ni memoria. Totalmente de acuerdo. Si es que esa es la lacra de la política. Esa es la lacra de la política. Que hay algunos que cuando llegan al poder pues de todo lo que han dicho durante toda su vida pasa un segundo plano y tienen una chaqueta totalmente diferente. Te puedo hablar en carne propia por el que está ahora de alcalde de mi pueblo. hemos tenido un primer pleno de constitución que empieza diciendo aquí vais a poder hablar todos los portavoces todo lo que queráis. Vamos terminamos el pleno y ya me retiro la palabra en el primer pleno. Nos ha quitado las dedicaciones parciales. Nos ha dicho que cobremos por asistencia a plenos pero es que ha quitado el pleno ordinario del mes de julio. Todavía no hemos cobrado un euro en lo que va de legislatura. Los concejales de la oposición. ¿Para qué? Para que los concejales que están en el gobierno de partido local que viene del PSOE y de Vox ellos han cobrado el mes de julio una paga especial para así incluirse también lo que tenían que haber cobrado en el mes de junio. Como la partida presupuestaria no les daba ¿qué hacemos? Vamos a quitarle el sueldo a la oposición y así nos pagamos nosotros. ¿Qué te parece? Un concejal que ha estado toda su vida en la oposición desde el año 2007 que ha estado alcalde tras alcalde ya sea del Partido Popular o después el alcalde de Ciudadanos criticando que si no le dan la palabra que si tal y que si cual llega al primer pleno en el que no mete las retribuciones en el que no mete las retribuciones primer pleno de constitución nos quita las competencias del pleno que son delegables en la Junta de Gobierno le decimos que hombre que no nos parece en absoluto de acuerdo que hagamos una reunión que retire el punto del orden del día hace un receso en el receso veo su propuesta de sueldos para el pleno de la semana siguiente nos llama a una reunión y la reunión se queda en papel mojado porque el expediente que va es el que te he contado así estamos una persona que ha dicho todo lo contrario durante más de 12 años pues lo mismo tienes en Pedro Sánchez esta es la falta de ética que tienen muchas personas y de estética incluso en muchas ocasiones de ética de estética y al final la fama que tenemos todos los políticos seamos locales municipales autonómicos o a nivel nacional yo os veo muy pesimistas yo creo que Pedro Sánchez se puede pegar un tiro en el pie yo no lo veo tan fácil esto tan fácil la participación va a caer estrepitosamente probablemente caiga más de su lado que del lado del bloque del trifachito como le llaman ahora o como lo que sea no me lo creo ya pero es que estáis muy pesimistas y luego hay una cosa la táctica en política este es un país de épicos y de toreros y de quijotes se le va a ver mucho el plumero ir a unas elecciones absurdas la gente la gente te lo puede hacer pagar ojo yo no lo veo tan yo creo que por eso yo pienso que a última hora van a intentar llegar a un acuerdo no tienen CIS el CIS de agosto no les vale pues la demoscopia tendrá que dar alguna explicación no hombre pero queda un mes un mes y medio largo hasta la fecha incluida la de ayer todas las encuestas van a dar un crecimiento oye si en las próximas semanas se empieza a cambiar el panorama cuando ya vamos definitivamente a unas elecciones veremos pero no sé por qué me da que la demoscopia va a seguir en la misma línea le están dando crecimiento al partido socialista igual que al PP es decir están dando fortalecimiento del bipartidismo y caída de los otros partidos y no te olvides de los juicios y de la que tiene que de los temas judiciales de los asuntos judiciales que están en agenda para el mes de septiembre para el mes de octubre antes de las elecciones los temas judiciales también pueden salpicar aquí a más de unos sí bueno también está algún tema de los seres y demás de tal manera estamos en momentos tan sumamente líquidos que cualquier acontecimiento puede volcar las intenciones de voto entonces sobre eso seguramente algo y se genera un nuevo relato entonces a dos meses parece que es muy poco tiempo pero en política es muchísimo tiempo para poder de alguna manera cambiar esas intenciones de voto tanto de un lado como de otro sí que comparto que es un poco jugar a la ruleta rusa porque el votante izquierda penaliza muchísimo más que el de derecha y ya hemos visto un poco la trayectoria de estos meses y está cansado y sobre todo por la posibilidad de no formar ese gobierno de izquierdas y el del votante de derechas pues estaría motivado justamente mucho más motivado por cambiar y que fuese todo lo contrario de modo que sí que para mí me resulta un poco y sí que soy pesimista sobre sobre eso sobre que no sean capaces sobre todo los asesores de ver que eso está ahí que se huele la calle el votante de izquierdas entiende el espectáculo lamentable al que ha asistido no le entiende no porque hubieran deseado hubieran deseado un gobierno de izquierdas con las fuerzas que tenían pero por eso y por cuestiones de vanidades personales han sido incapaces no yo no creo que haya sido por cuestiones personales son cosas de identidad de partido son dos choques de partido podemos intentó liquidar en su momento al PSOE venía a sustituir el PSOE y eso el PSOE no lo ha olvidado ya no es una cuestión de Pedro Sánchez eso no es una cuestión de identidad de partido es lo que técnicamente se llama quítate tú para ponerme yo la palabra técnica que funciona hace muchos años que es la competencia electoral o sea Rivera lo está intentando con el partido popular o sea es parte de alguna manera de ocupar ese espacio pero no es una cuestión de fondo de ideología ni en el caso de Rivera con el PP ni en el de Podemos seguramente no las personas que le dijeron a Sánchez con Rivera no tenían claro y seguramente les digan que tienen mucho más en común con los mandantes de Podemos efectivamente pues una cuestión ya de entidad de partido y ese es el choque nada más y luego es una cuestión de relato y ya no puedo hacer más al respecto para mí está claro que Pedro Sánchez está en precampaña hoy lo ha dicho Pablo Casado o ayer están todos estoy totalmente de acuerdo con esa lleva en precampaña desde que se ha empezado a reunir con todos los que se ha estado reuniendo en estas últimas semanas con asociaciones con entidades y demás y vamos así como en el último programa de julio que estuve aquí dije lo contrario que dije que llegarían a un acuerdo y que no bueno no digo broma ahora dices Diego exacto pero yo era una cuestión de feeling sobre lo que van a hacer otros no sobre lo que voy a hacer yo no voy a reconocerlo porque sabes que la biblioteca es demoledora sí sí pero yo no es lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer lo mantengo lo digo lo justifico pero en ese caso sí que recuerdo que dije a mí me da la idea de que estos no van a dejar perder un gobierno de izquierdas y que ya pactarán ahora no tengo ese feeling igual me equivoco de aquí a la semana que viene que ya es el plazo definitivo pero para mí vamos a elecciones yo de repetirse las elecciones como parece que va a ocurrir y como también parece que según las encuestas si se cumple en la aritmética parlamentaria va a ser más que endiablada por decirlo muy diplomáticamente creo que lo más sensato sería al menos reformar la ley electoral para que de tener que volver a votar otra vez lo que hay que ser sensatos y lo que hay que tener en cuenta es que la actual ley electoral está pensada para los grandes partidos pero ellos ahora no pueden reformar la ley electoral no no digo ellos ahora no pueden hacer nada estar en funciones no 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 pero quiero decir estas cosas que todo el mundo rechina dientes en periodos electorales luego nunca lo hace cuando tiene mayorías y mayorías absolutas claro pero a lo que quiero ir no hay ley electoral es sistema electoral no por eso por nada es que los politólogos nos da algo sabes que le llamamos dos ley electoral pero el sistema electoral no es posible reformarlo en este momento igual no me he expresado claramente lo que quiero es que si se repiten elecciones y no se puede formar otra vez el gobierno estando las cortes constituidas creo si no estoy yo mal informado o no me lo he estudiado mal el tema creo que aunque no se pueda constituir un gobierno una vez repetidas las elecciones el 10 de noviembre lo que por lo menos se podría hacer es reformar la ley electoral para que de tener que repetir elecciones la gobernabilidad fuera mucho más fácil en cualquier caso lo que sea a corto a medio o a largo a ser posible yo diría a medio pero lo que sí que no puede ser es que los partidos secesionistas y golpistas como Esquerra Republicana Cataluña como los nacionalistas en general tengan la sobre representación que tienen en función de su número de votos porque eso implícitamente lo que supone es que votar a un partido nacionalista vale más que votar a un partido que no lo es y eso atenta claramente contra el principio de igualdad de los españoles ante la ley por tanto de igualdad en el voto Bueno esos partidos secesionistas mañana tienen su gran fiesta ya lo saben mañana 11 de septiembre diada de Cataluña a ver lo que pasa vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos justamente de eso pero les recordamos cuál es nuestra encuesta de hoy les estamos preguntando si creen ustedes si un político debería dimitir en el momento en que o bien falsea su currículum o bien plagia algún tipo de trabajo ya saben por qué se lo preguntamos por un asunto que abordaremos después al presidente del senado le acusan de haber plagiado una obra un manual de filosofía pueden votar llamando a nuestros teléfonos ahí los tienen en el 905 80 81 40 si quieren votar que no 905 80 81 41 si quieren votar que sí pausa y hablamos de la diada la de la de la ¡Gracias! Te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconechi no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar Todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Este verano vamos a respirar Por lo menos tranquilos Porque se avecina una crisis De unas dimensiones extractorféricas Hace unos 500 años El español Fray Andrés de Urdaneta Descubre una corriente marina Que hace posible cruzar el océano pacífico De oeste a este Por primera vez en la historia Nace así La ruta comercial del Galeón de Manila Las naves españolas Que desde Acapulco En México Llegaban a Manila Conectando por primera vez Asia, América y Europa En una única ruta comercial La mayoría de las mercancías Que salían de Filipinas Rumbo a México y Europa Venían de China Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos Pinturas de paisajes Y mucho más La seda y porcelana chinas Se convirtieron en productos de lujo Para las casas de las familias españolas Mexicanas y europeas más ricas A cambio Los españoles traían a China La plata que tan escasa era aquí Para acuñar la moneda del Imperio Ming También especias americanas Que siguen hoy en día Formando parte de la dieta de los chinos Estamos hablando De 110 barcos Que cruzaron el océano pacífico Durante 250 años Resistiendo a largas travesías Tormentas y ataques piratas Gracias a China El dólar español se convirtió En la primera moneda global Y por primera vez en la historia Se movían de una forma Completamente pacífica No solo mercancías Sino también Ideas, tecnología Ciencia y arte Hoy en día Pocos saben que China y España Contribuyeron a los inicios De la globalización 500 años después Pueden seguir juntos Este camino Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña Yure y Soberana Yo soy el endacari Más peligroso para sus intereses Independen En forma de rap Todos estos que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 ¿Cree usted que debe Divitir un político Por falsear un currículum O por plagiar Una obra determinada Sea una tesis doctoral O sea un ensayo Sobre filosofía Si ustedes creen que no Pueden votar en el 905 80 81 40 Si creen que sí En el 905 80 81 41 Después tendremos ocasión De hablar de este asunto Y por qué lo planteamos Pero bueno Ahora vamos a hablar De la diada Mañana 11 de septiembre Casi un 70% De catalanes No acudirá Mañana a la diada Según un sondeo De NC Report Que publica hoy la razón Casi la mitad De los votantes De Junts per Catalunya Y de Esquerra Republicana No acudirán A la manifestación Organizada en Barcelona Y el número de indecisos Supera incluso el 20% De hecho Solamente el 32,2% De los encuestados Votantes de Esquerra Republicana Dicen que irán a la cita Mientras que el porcentaje En las filas del partido De Carles Puigdemont No es muy superior Un 38% Un resultado sintomático Después de las críticas De destacados exdirigentes De Esquerra A la concentración Convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña La manifestación Convocada mañana Por la ANC Por Omnium Cultural Y por la Asociación de Municipios Por la Independencia Lleva como eslogan Objetivo Independencia Pero se calcula Que no contará Con tanta afluencia Como en años anteriores El cansancio De la sociedad Y la división De los activistas Empieza A causar mella El epicentro De la convocatoria Es la plaza De España De Barcelona Donde confluirán Los manifestantes Desde las seis arterias Colindantes Ahí ven el gráfico Desde Cruz Cubierta De la calle De Tarragona La Gran Vía El Paralelo Y la Avenida De María Cristina Desde allí La manifestación Discurrirá por la Gran Vía Hasta el Paseo de Gracia Los organizadores Ya han puesto a la venta El pack de la diada Al precio módico De 15 euritos Para que todos lleven Su camiseta Y sus símbolos separatistas ¿Habéis comprado ya Vuestro pack Para la diada? ¿Habéis visto Que aquí no pierden ripio? Pero por 15 euritos Te damos la estelada La camiseta La pelada Y es la imagen Al final tienen que ver A las personas Con todo Otras sus camisetas De colorines Claro De todas las maneras Creo que el recorrido Que tienen que pedir permiso A la gobernación Para que puedan realizarlo A la delegación Han pedido Un menor recorrido Que en años anteriores Uy Muchísimo menos El año que hicieron La famosa V de la Victoria Que unía el paralelo Con la diagonal Era un montonazo De kilómetros Para el que hacía falta Muchísima gente Aquí han cogido Desde la Plaza de España Hasta el paseo del viaje Por la Gran Vía Creo que son 5 kilómetros Probablemente Más o menos No hay más No hay más Sabes además Que los organizadores De este tipo de eventos Piden que la gente Se registre Tú vas Te apuntas Sea por internet O yendo a una oficina Y entonces ellos Te asignan Un color determinado De una zona determinada Con lo cual Saben Quién se apunta Y quién no A las manifestaciones Lo más democrático Del mundo Como podéis ver Y establecen En qué punto En qué sector De cada manifestación Tienes que estar O sea Controlan al máximo O sea Estas cosas que parecen Aquello tan Gestapillo Que sale de la gente De manera natural No, no La gestapillo Lo tiene todo controlado Sí, sí Pero sobre todo Que ya saben Que van a fracasar Y lo saben Y esto es un llamamiento Porque el recorrido Va a ser muy corto Muy corto Luego a lo mejor Si concentran más personas Luego cómo se contabilizan El número de personas Por Paltosa O por metro cuadrado Y luego Para luego tener Pues un plano cenital Y puedan ver más Porque luego ya La magia La tele planos cortos La magia de los planos Luego se venden Otro tipo de cosas Pero realmente El recorrido Es de unos 5 kilómetros Cortito Cuando han llegado a tener Javier, tú lo sabrás mejor Unos 30, 20 Probablemente El mayor La famosa vía catalana Recordarás Sí, sí, sí Vamos, es que desde la frontera Con Francia Hasta la comunidad valenciana Por toda la costa La famosa vía catalana Aquello eran kilómetros Y kilómetros Kilómetros Y kilómetros Sí, sí Y conseguían gente Para allá Sí, sí No, no Y van familias Y todos unidos Y dados de la mano Entonces va a ser un fracaso Yo, vamos Mi comentario es muy breve Su flech está bajando Esa es la gran pregunta Que hay que hacerse Y luego En esa guerra Yo parto la base Que siempre lo he mantenido Que lo que está Aparte del procés Y de todo el lío del procés Hay una parte importante Subterránea Que es la guerra civil Entre CIU y Esquerra Que es una guerra civil Económica Social Política A todos Yo creo que Esquerra Esa guerra la está ganando Efectivamente Entonces Esquerra Pues a lo mejor le conviene Bajar un poquito el soufflé Y quedarse con lo compacto Digamos Del queso ¿No? Que es lo que lleva el soufflé El queso Pero más que nada Porque tiene a su líder En la cárcel Y el otro está En Bélgica En Bélgica Entonces Eso de Nelson Mandela Siempre ha molado mucho Pero por eso Que a Oriol Junqueras El hecho de estar en la cárcel Le ha dado rédito político Porque sus seguidores Le consideran un hombre Que se está inmolando Por sus ideas En la prisión Mientras que el otro Ha resultado ser un botarate Que ha huido como un conejo Abandonando a los suyos Y demostrando que no tenía Ideología de ningún tipo Con lo cual lógicamente Está cayendo Está cayendo Y habrá solamente Yo creo que Mientras eso no se pacifique Esa guerra civil No se pacifique No gane alguien Las guerras acaban Cuando gana uno Y el otro está ganando Esquerra Está ganando Pero no ha ganado Porque en las últimas Fiatela de Moscopi Ahí sí que fracaso A Esquerra le daban Muchísimas Las últimas catalanas Elecciones me refiero La encuesta que publicaba ayer Es apabullante Pero también la anterior Le daba un crecimiento a Esquerra Que ahora tiene 32 escaños Le daba 41 Y una bajada Juntsburg Cataluña Que tiene 34 Y una bajada a 20 Sí, pero en las últimas Pasó lo mismo Y acuérdate que en el último momento Hubo un tirón Un sprint De la antigua CIO Es que no me resisto a llamarle La antigua CIO Porque a mí lo de la sucesión de empresa Me parece que es evidente Los batasunos lo han hecho históricamente Ir cambiando de nombre Bueno, pero es que eso es un mundo sordido Y deplorable En el momento que queda intoxicado El nombre de Convergencia y Unión Por ser un partido corrupto Y lleno de problemas Le van cambiando de nombre Es igual que La gente Cada vez la gente más normal De Cataluña La más normal Que es una gran mayoría Estaba cada vez más harta Primero Han descubierto Que los que le robaban No era España No era Madrid el que robaba Los que robaban Eran los ilustres apellidos De la oligarquía catalana Los que tienen apellidos Que decía Félix Millet Que manda narices Félix Millet, por ejemplo Palau de la música Luego también están hartos de ver Que no se consigue absolutamente nada Luego han visto Que se dedican millonadas A fastos y boatos independentistas Y la sanidad está destrozada La educación necesitaba Una paso de mano La seguridad en Barcelona Desde que gobierna Ada Colau Está por los suelos Con índices de criminalidad Que no se veía Pero desde hacía muchísimo tiempo O sea, la gente está empezando a ver El gran fiasco Que es esto del separatismo En Cataluña Y sobre todo Por lo que Luis apunta De la antigua convergencia Es que hay muchos convergentes Que pueden ser nacionalistas Pero no son independentistas Entonces, para ellos De repente También ver al lado de la CUP Por ejemplo Están las antípodas Porque es un partido conservador Es un partido de derechas Tradicional Entonces, verse Con esos compañeros También de viaje Ha habido también Cierta alarma Antes el nacionalismo Era de derechas Ahora es separatismo Radical de izquierdas No, no Queda la derecha Es un partido de derechas Pero son los que valen la baja Claro Es la izquierda Ahora es de izquierdas Ahora es izquierda Que como se lo verifica Es izquierda Es la CUP Es este tipo de ejemplos Habrá nuevos Era aquella esquizofrenia maravillosa Que había en Barcelona Que en los barrios altos La gente votaba Maragala La alcaldía Apoyo en las regionales Y Aznar en las nacionales Y entonces yo les decía Pero vosotros sois poco raros Y me decían No, no Esto es una prueba De la ¿Cómo se llama? De la flexibilidad del catalán Y digo Vosotros lo que tenéis Es un morro Que os lo pisáis Ese era el equilibrio De la burguesía catalana Teniendo en cuenta Que el PSC Has mencionado a Pascual Maragall Hijo de la burguesía catalana Más acomodada El hecho de que fuera Un partido socialista El gran alcalde además Hizo una Oye, Barcelona Ha sido el alcalde más querido De Barcelona Sin duda De los Juegos Olímpicos Del 92 Y yo voy a poder Suscitar una cosa Vosotros no creéis Que Ernest Maragall Habría sido un buen alcalde Porque Ernest Maragall Ha mamado mucho El municipalismo Era lo que había detrás Del No, me refiero Yo creo que habría sido Un hombre que habría hecho Dos o tres gestos Independentistas muy pesados Que Colau los hace Todos los días Cada Pero al final En esa guerra Cada político Obedece a su tiempo Y así como Pascual Maragall Obedecía a su tiempo Pero tenía su hermano Al lado siempre Sí Pero por aquel Entonces podía ser Modelo Y creo que hiciera Ernest Maragall Ha tenido una deriva Yo creo que bastante Poco lógica Fuera de lugar Ha caído en un independentismo Sin ningún tipo de sentido En la pura gestión municipal No habría sido Un alcalde más En tiempos de su hermano Quizá No ahora El principal mensaje Que dio Es que Yo lo digo Desde el desconocimiento Tomar Barcelona Como me pareció tan terrible O sea me parece tan terrible Yo soy muy municipalista Entonces una Esta mujer es un desastre Elegir entre Colau y Maragall Era entre susto o muerte Quiero decir Tanto da que más Pero Maragall Una de sus primeras declaraciones Antes Era Hay que recuperar Barcelona Y que Barcelona Sea el espejo De De lo que podría ser Una Cataluña independiente Entonces Creo que todo su proyecto No solo de gestión De la ciudad Sino que iba Al proyecto independentista Como Barcelona Como espejo Y proyecto De lo De lo que estaban dibujando O lo que prometían ¿Cuándo cambia Maragall Junior? No es el Junior No es el Mayor Es el Mayor Pero es el Mayor Ernesto es Mayor Que Pascual Que Pascual Pero más allá Que cambie la persona Han cambiado mucho Las circunstancias Tú ten en cuenta Que Pascual Maragall Es alcalde de una Barcelona Gobernada por un Jordi Puyol En el que el PSC Está enfrentado A un Convergencia y Unión Que representa Ese nacionalismo galopante Han cambiado muchísimo Las cosas Hoy en día Ya es que no tiene nada que ver Es que el contexto Es importante Y volviendo al contexto Pues efectivamente De 2017 Que es cuando La Asamblea Nacional Catalana Empieza con todo este tema De la macrodiada Con tanta participación Y demás Pues un poco lo que decía Ayer su presidenta Ahora mismo yo creo que están Un poco dividiéndose Entre el protagonismo Que tienen Los que están en prisión Por un lado Que lo que están es Bueno Pues buscando Las mejores condiciones La situación más favorable Para Está esperando Esperando obtener Esa Por parte de Pedro Sánchez El deseado El deseado Indulto Efectivamente El deseado Indulto Que sería Un insulto Sería un insulto A la democracia Un insulto a todos los españoles Y a la democracia Pero yo creo que Esa Conducta Un poco más Sosegada Con menos fuelle Un poco Que hemos podido ver En los últimos tiempos Lógicamente ahora Todos están Con un perfil Bajo En espera De esa sentencia Y están tratando De acumular pólvora Para cuando salga Esa sentencia Que todos se temen Que sea Lo que parece Que es razonable Que sea Una sentencia Condenatoria En mayor o menor medida Ahí no entro Pero condenatoria Lógicamente Sacar toda la artillería A las calles Para decir Que la justicia De España Oprime a las libertades Del pueblo Pero de ser así Y entonces Se tiene que dar En este mes ¿No? En octubre Por eso te refería Antes Se va al calendario Si tenemos elecciones En noviembre Pero no lo van a soltar En plena campaña No No, no, no Sería una buena pregunta A lo mejor Para nuestros espectadores Es decir ¿Los tribunales Deberían cambiar Las fechas judiciales En función De los calendarios políticos? Claro No lo van a decir ¿Verdad? No decíamos Que la justicia No tiene que estar politizada Pues los tiempos De la justicia Deberían ser Al margen De los tiempos políticos Como no puede ser De otra manera El que ya haya personas En España De relevancia Que sean partidarios Incluso De aplicar Esos movimientos En la justicia En función del calendario Político Eso ya da buena cuenta De lo mal que estamos Democráticamente Y de la necesidad De separación De poderes real Que tenemos en España A mí con el tema Con todo lo que está pasando Con el tema Del nazionalismo En Cataluña Me llaman la atención Tantas cosas Que ya no doy abasto Para el descrédito Con todo lo que pasa Lo último Quiero recordar Que ayer O si no me falla la memoria El señor Junqueras Publicaba unas declaraciones Instando a la parroquia La NAR Evidentemente A acudir a la manifestación De la diada Y yo lo que me planteo es Pero por qué un señor Que está en situación De prisión preventiva Para evitar que se fugue Que destruya pruebas O que se reitere en el delito Que es algo perfectamente democrático Y que está a la espera De una sentencia Por haber sido parte De un golpe de estado Puede tener contacto Con los medios de comunicación ¿Qué otro preso en España Tiene esa prebenda? Pero esto Qué cachondeo es Pero esto Qué basura De sistema penitenciario Es que tenemos en España Que un golpista Puede hacer declaraciones Estando en prisión Eso no pasa En ningún país serio No lo concibo en Francia No lo concibo en Alemania No lo concibo en Estados Unidos Pero claro Es que en Francia Alemania o Estados Unidos Ningún jefe de gobierno Daría orden A la abogacía del estado Para rebajar La calificación penal De los acusados Por el delito de rebelión Por el que se les juzgaba Y la propia abogacía del estado Ya se había pronunciado En esa materia Pero cuando llega Pero Sánchez al poder Apoyado por golpistas Por populistas Chavistas Y por el comando político de ETA Resulta que la abogacía del estado Controlada directamente Jerárquicamente Por el gobierno O casualidad Rebaja la calificación penal En el juicio A los golpistas Y en lugar de pedir Encausamiento O pena Por delito de rebelión Lo pide por el de sedición Que es una categoría penal inferior Eso evidentemente Además con la dimisión Del abogado del estado Que estaba llevando a cabo Ese escrito Y que hoy está En el grupo parlamentario De ciudadanos Si no recuerdo mal Y por desgracia No recuerdo el nombre Del abogado del estado Afectado por esto Y según él mismo lo dijo Por tanto Aquí se dan un montón De circunstancias Que es que es desolador Lo último que hemos sabido O que ya está acreditado Es que Romeva por ejemplo Desvió nada menos Que 29 millones de euros De su consejería Para pagar gastos Para promocionar O para hacer propaganda A favor de la independencia En el escenario internacional A mí no me gusta Hablar en nacionalistés Me gusta hablar en español Y yo no usaré eso De internacionalizar el conflicto Que es lo que dicen los nacionalistas En primer lugar Porque no hay ningún conflicto Y segundo Porque eso es blanquear Sus objetivos Que es robarnos A todos los españoles Una parte de España Con la colaboración Por omisión Del presidente del gobierno Actualmente en funciones Y que llegó al poder Gracias a los propios golpistas Es que esos son Sus compañeros de viaje Y yo no tengo la culpa Porque los eligió él Yo simplemente constato un hecho Y por otra parte Eso de que los De que en la diada No La abogacía del estado Aunque ya me figuro Porque es O la fiscalía incluso No estén investigando Qué está haciendo La generalidad de Cataluña Con el dinero público Y si la generalidad de Cataluña Está promoviendo Gastando dinero público Usando infraestructura pública Para promover una manifestación Que persigue un fin ilegal Que es conseguir La independencia De una parte Del territorio español Y robárnosla A todos los españoles Que todos los españoles Vivamos en Cataluña Somos los legítimos propietarios De ese territorio Eso es lo que debería estar Investigando la fiscalía Y la abogacía del estado O la fiscalía anticorrupción O las tres a la vez Eso es lo que deberían Estar investigando Qué está haciendo La generalidad de Cataluña Actual Para promover la diada O qué se hizo En años anteriores Cuánto dinero se desvió Para promover fines ilegales De propaganda O de cualquiera otra naturaleza Encaminados a conseguir algo ilegal Porque es que estos nacionalistas Se crecen mucho Porque no se les planta batalla Y lo visten todo Con un lenguaje buenista Blanqueante De sus nefastos Y espurios fines Pero en realidad No resisten Una mínima revisión Intelectual De sus hechos La independencia No es una cuestión De derecho a decidir Ustedes no tienen derecho A decidir Lo que no está en su mano Decidir Lo que tenemos que decir Todos los españoles No solamente Una parte de los españoles Es que tener que recordar Cosas tan obvias Da buena cuenta Del bajuno nivel En el que nos llevan Los nacionalistas Y el que no lo hagan Muchos más El que no se haga Mucho más al menudo Por parte de muchas más personas Denota la cobardía O el interés Que puedan tener En estar conchabados Con los golpistas Como el PSOE de Peros Pues mira El acto de mañana El tornarem ¿No? Volveremos Que ya tenemos ahí a Torra Acompañado de Roger Torrent Y el mensaje Que van a dar Si es que es totalmente Contrario De lo que tú estás diciendo Es que son sus propios El lema de la manifestación Es Objetivo Independencia Está bastante claro Pero se va a tener Que nos lo traduzca ¿No? Está claro Sí, pero sí que es cierto Que está el lema De tornarem En cualquier caso Es una fiesta De Cataluña En la cual Tienen que representar A todos los catalanes Y las instituciones Tienen que velar Para que se represente A todos los catalanes Cosa que no hacen Actualmente Cosa que no están haciendo Entonces Evidente Que van a estar Muy, muy solos Como están viendo Y que a veces Está bajando más Y con menor apoyo catalán Y entre otras cosas Pues por lo que Mira En eso sí podemos Estar de acuerdo Con la presidenta De la ANC Porque cada uno Va con sus fines Electoralistas Sus fines políticos Y eso hace Que esa idea unitaria Basada en la unilateralidad De la que hablaban Pues se desdibuje Sobre todo Porque da un mensaje De quieren ese objetivo Pero eliminando al otro Que es su vecino Su compañero Su familiar Y tanto que ya me quedo yo Como decía antes No puede ser No puede ser No, pero es que Aunque quieren ese objetivo Es que ese objetivo Es ilegítimo Y es ilegal Y por mucho que haya gente En Cataluña que lo quiera Como si quieren Anexionarse la luna Es que no es posible En primer lugar Porque además de que Se está marginando A más de la mitad De la sociedad de Cataluña Es que los nacionalistas No son los dueños De ese territorio Y ellos solos No pueden imponer Su voluntad No solamente A la parte mayoritaria De la sociedad catalana Que no quiere la independencia Sino al resto de los españoles Los catalanes Que sean independentistas Y que no quieran ser España Pueden perfectamente Irse al aeropuerto del Prat O donde lo estimen oportuno Coger un avión Un barco O un coche Y largarse al punto Del planeta Que estiven pertinente Pero Cataluña Es propiedad De todos los españoles Como no puede ser De otra manera Y lo que sea España Lo decidiremos Entre todos los españoles Entonces Que haya una parte De la sociedad catalana Que reivindique No sé qué historias Que son ilegales Eso no es No tiene ninguna legitimidad Para hacerlo En Francia Nadie afirmará En esta mesa Ni en ningún otro lugar Con un mínimo de raciocinio Nadie dirá Que Francia No es un país democrático En Francia Cualquier partido político Que haga cualquier iniciativa En favor de la independencia De una parte del territorio Del Estado francés Se le declara ilegal Por resolución administrativa ¿No es Francia Un país democrático? Sí lo es ¿verdad? Lo que pasa es que Francia Es un Estado Que se defiende Que no es tan tonto De dejar a sus enemigos Usar los propios resortes Y la financiación pública Del Estado Para acabar con el Estado Que es que eso es lo que está pasando En España Y eso es lo grave Y es que eso es lo que hay que denunciar Sistemáticamente Y plantar cara A esta gentuza Que además La prueba del algodón De su impostura De su falacia Y de sus mentiras Es que si tanto quieren a Cataluña Y si tanto quieren a los catalanes Los servicios públicos Dependientes de la Generalidad de Cataluña Deberían funcionar Mejor que un reloj suizo Y no es así Porque un catalán Sea independentista o no Que va a una sanidad Que está destrozada ¿Vale? Lo sufre igual Y su vida está en riesgo Igual Sea independentista o no Entonces Si los nacionalistas Fueron coherentes Con ese amor desmedido A su Cataluña soñada ¿Verdad? Lo primero La prueba del algodón De eso sería Que los servicios públicos En Cataluña Funcionasen perfectamente Y que no se hubiera dilapidado Un solo euro Del dinero público En cosas que no sean Prestaciones o servicios públicos Para los catalanes El mejor ejemplo de eso Es el líder El casi considerado rey En Cataluña Durante muchos años El señor Puyol También llamado Puyolone Pero ¿Cómo es que este señor Tiene más de 1.500 millones En paraísos fiscales? ¿Pero cómo es posible esto? ¿Pero qué clase de tomadura de pelo? ¿Pero qué trinque sistemático? ¿Pero qué basura es el nacionalismo? Y esos son los que nos van a dar lecciones Y estos son a los que se les considera Interlocutores políticos Estos son los amigos Además del señor Pedro Sánchez Y luego encima El malo es Albert Rivera Porque no quiere pactar Con el señor Pedro Sánchez Que está como loco Por entenderse con golpistas Claro Mira César Decía Javier antes Que bueno Que la situación Había cambiado bastante En los últimos meses En Cataluña Que la percepción De la mayoría De O de una parte Representativa De los catalanes Pues era que efectivamente España no era quien le robaba Sino efectivamente Todos estos casos De corrupción Y demás Pero yo recuerdo El día que estuve En Barcelona En las elecciones catalanas Del 21 de diciembre Y yo Me quedaba Totalmente Perpleja Cuando hablaba Con personas De otros partidos políticos Que estaban En el colegio electoral Y me decían No, no, no Es que os están manipulando Es que en Madrid Os están manipulando Se creían a pies juntillas Todo lo que les decían En TV3 Cuando yo les decía Pero perdona Si es que os están manipulando A vosotros a través de TV3 Me decían Que no, que no, que no Pero que confundida estás Yo decía Bueno, no me lo puedo creer Recuerdo que había Algún compañero De allí De Barcelona Me decía Mira No te esfuerces En hablar con ellos Es como darte Contra una pared Es absolutamente Imposible Que les puedas hacer Entrar en razón Que reconozcan Uno solo de los argumentos Que tú les das Creo que era Chester Tone El que decía Que es más fácil Engañar a una sociedad Que hacerla ver Que la han engañado Pues en lo que estás contando Tú Se resume perfectamente Es la nueva religión moderna Convertirlos en ateos Es muy difícil Muy difícil Lo que pasa es que Yo creo que llevamos Muchos años Y muchas décadas De acomodación Con esta gente Y lo estamos pagando Entonces Pegarle la vuelta De tuerca Es muy complicado Lleva su tiempo Es muy complicado Yo lo que creo Es que De verdad Creo que Esto El problema Que tiene Cataluña Aparte de la liquidez Que no soy muy De la cosa líquida Porque yo creo Que estas sociedades Han cambiado mucho Y ya Generar hegemonías Que tipo Felipe González Que duran 14 o 15 años Es imposible Entonces Esto Tiene No tiene mala pinta Javier Yo creo que esto Está mejorando mucho Yo lo pongo Que voy a Barcelona Está mejorando notablemente Pero requeriría Una gran acción Para revertir las cosas Y revertir las cosas Es factible Pero para eso necesito Tres décadas Y fondos ilimitados Como ellos han tenido ¿Sabes lo que yo creo? Y no voy a jugar A favor de nada Yo creo que hay que volver Al proyecto de Ciudadanos De partido hegemónico En Cataluña Eso sería clave Porque entonces Ciudadanos daría el poder En España Lo que hacía La antigua convergencia Pero un proyecto Que se intentó Y ha fracasado No, ha fracasado Porque metieron a Valls Y montaron en el barajuste Ha fracasado Por el motivo que sea Pero no ha sido No, no En el momento En el momento que Rajoy Bajó a la guardia Y Rivera vio Que había posibilidades Del sorpaso Se vino a España Y al resto de España Perdón ¿En qué estarías tú pensando? ¿No? 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 Conviértete en la sustituya Convergencia Conviértete en el primer partido De Cataluña Que lo ha sido Es la tragedia De toda esta historia De Valls Por eso he hecho la pregunta De Luis Maragall Han abandonado ese proyecto Porque Valls Valls ha liquidado Una cosa fundamental Que era el verdadero cambio Que se podía hacer en España Es que la bisagra Estuviera en Cataluña En manos de un partido nacional Es que esto era el sueño Entonces Eso Es quizá Lo que habría que convencerle a Rivera Que se vuelva con Arrimadas Y él mismo Se vuelvan a Cataluña Y salgan fuerte ahí Y recuperen ese magnífico Proyecto de Francesc de Carreras Pero Luis Eso no se lo ha cargado Valls Ha sido propio Rivera Bueno aparte Pero Valls Ha sido propio Valls Valls con sus frivolidades Ha sido las decisiones Anteriores de Rivera Hice una apuesta Y de hecho Incluso Inés Arrimadas Ni siquiera se presentó A la investidura Ni siquiera se presentó Que yo no sé los detalles Pero te digo Estructuralmente Estructuralmente El proyecto de Carreras Era magnífico Ellos vieron como Que eso significaba Un coste político Pues evidente Todo tiene un coste político Pero no presentarse También Y luego encima Deciden Traer todo ese capital político A Madrid Y se ha quedado vacío Lo han dejado Totalmente vacío Y como veis lo de la movida Esta de Santi Fisas Y el nuevo partido La ha llegado Puede ser importante En eso están Pero sería un poco En la misma línea Que estabas planteando Si tiene posibilidad Ese nicho allí Yo tengo un cariño brutal Yo creo que sí Todo dependerá De la capacidad Que tenga De aglutinar Voluntades O sea volver al proyecto De Ciudadanos De quedarse allí Renovar ese proyecto Volverlo a plantear De nuevo Es que eso Eso es fundamental Que lo apoyemos Incluso lo que decía Fraga De generar un Strauss Allí De ese tema Se viene hablando Hace años En Cataluña Y efectivamente El primer intento serio Fue con el nacimiento De Ciudadanos Y fue un éxito Y fue un éxito Ha llegado a ser Un gran éxito Ha sido histórico Que el partido más votado En unas elecciones autonómicas Haya sido Ciudadanos En vez de un partido Separatista Aunque no hubiera podido Sumar para gobernar Pero ya fue un éxito El problema es que A partir de ese momento Hubo un abandono evidente ¿Por qué? Porque a Rajoy Cede el espacio Y entonces Rivera Se viene a buscarlo a Madrid Por el motivo Que sea Ambiciones políticas También del Partido Popular En Cataluña De dejar ese espacio Y no hacer competencia El Partido Popular En esas elecciones Ni siquiera pudo formar Grupo político Porque Ciudadanos No nos dio el diputado Para empezar Para empezar Yo cuando muchas veces Se dice que es que Es muy difícil Revertir el nacionalismo Y la situación actual Yo puedo entender Que sea Más que difícil Sea muy cansino Porque hay mucha gente Que vive De la subvención nacionalista De atacar al resto de España Del victimismo Etcétera Pero yo creo que Es algo tan sencillo Como ir poniendo sentido común En todos los órdenes Donde el nacionalismo Lo ha pervertido O lo ha desterrado O las dos cosas Por ejemplo Pero alguien en su sano juicio Puede entender Que sea ilógico Poder estudiar en español En cualquier parte de España Lógicamente Incluyendo Cataluña Pero es que no se puede Hacer una ley Por la cual Se prohíba O se establezca Que cada alumno Elige el idioma De escolarización En el que quiere Cursar César Te encantarán Los libros De texto Que tenemos Para el inicio De curso De este año Se acaba de iniciar La vuelta al cole En Cataluña Igual que en otros sitios De España La vuelta a laicastola Y hemos conocido Algunos libros de texto A ver si mañana Tengo ocasión de traerles Algunos Y comentamos algunos pasajes Sobre todo de geografía De historia O el de lengua castellana Que viene titulado En catalán Es fantástico Les encanta Y habría que añadir A lo que tú has dicho En igualdad de condiciones Que tú puedas elegir Si quieres estudiar En catalán O quieres estudiar En castellano O quieres estudiar En euskera Pero en igualdad De condiciones Porque he tenido Sí, no Pero te lo apostillo Porque este verano He tenido la ocasión De hablar con personas De la comunidad de Valenciana Y la verdad Me he quedado Verdaderamente asombrada Cuando resulta Que desde los centros educativos Les aconsejan Que elijan Como idioma preferente El valenciano Frente al castellano Justificando por ejemplo Que es que así No van a tener tantos inmigrantes Compartiendo la clase O sea La medida Que introduce Compromís Es Me voy a llevar a los padres A mi terreno Con un sistema Del miedo En fin Bueno Mañana es la diada Mañana tendremos ocasión De ver cómo se desarrolla Esa fiesta en Cataluña Ya saben que en nuestra pregunta De hoy En nuestra encuesta Les estamos planteando ¿Creen ustedes Que debe dimitir un político Cuando miente En un currículum vite O cuando Falsea o plagia Alguna tesis doctoral O alguna obra Si ustedes creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Y vamos a cambiar de tema Les voy a hacer una pregunta ¿Saben ustedes Lo que es el IRPH? Es el índice de referencia De los préstamos hipotecarios Y resulta Que es un indicador Que inventó el Banco de España Hace unos años Al sacar la media De seis indicadores Que existían Y durante años Fue el más utilizado El segundo más utilizado Después del Euribor ¿Qué pasa? Que hace unos años Cuando empezó a caer el Euribor Ya desapareció Pero es que ahora resulta Que en Bruselas El Tribunal Europeo Está analizando La posibilidad De que tenga cláusulas abusivas Y hoy mismo Ha sido el propio abogado Del Tribunal Europeo El que ha dicho que sí Que cree que tiene Esas cláusulas abusivas Lo cual puede llevar al Tribunal A establecer algún tipo De condena al respecto Lo cual provocaría Que en España Muchos de ustedes Que tengan una hipoteca De esas características Puedan reclamar Entre los tribunales Algo parecido A lo que ha ocurrido Con las cláusulas suelo O con las hipoteca multidivisa Pequeña pausa Y les damos detalles El que ha ocurrido El que ha ocurrido Esas cláusulas suelo El que ha ocurrido Esas cláusulas suelo Te han abandonado los bancos No consigues financiación En ASFI Asesores financieros Te ayudamos a alcanzar Todas tus metas El dinero que otros Te mezquinan Nosotros te lo conseguimos En 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas De deudas En ASFI Asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Sean en realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas En 15 días Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falcón El quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar Todo aquello Que no piensan Exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Este verano Vamos a respirar Por lo menos tranquilos Porque se agregina Una crisis De unas dimensiones Extractorfericas Hace unos 500 años El español Fray Andrés de Urdaneta Descubre una corriente marina Que hace posible Cruzar el océano pacífico De oeste a este Por primera vez En la historia Nace así La ruta comercial Del galeón de Manila Las naves españolas Que desde Acapulco En México Llegaban a Manila Conectando por primera vez Asia, América y Europa En una única ruta comercial La mayoría de las mercancías Que salían de Filipinas Rumbo a México Y Europa Venían de China Sedas, porcelanas Muebles, abanicos Biombos Pinturas de paisajes Y mucho más La seda y porcelana Chinas Se convirtieron En productos de lujo Para las casas De las familias españolas Mexicanas y europeas Más ricas A cambio Los españoles Traían a China La plata que tan escasa Era aquí Para acuñar la moneda Del imperio Ming También Especias americanas Que siguen hoy en día Formando parte De la dieta de los chinos Estamos hablando De 110 barcos Que cruzaron el océano pacífico Durante 250 años Resistiendo A largas travesías Tormentas Y ataques piratas Gracias a China El dólar español Se convirtió En la primera moneda global Y por primera vez En la historia Se movían De una forma Completamente pacífica No solo mercancías Sino también Ideas Tecnología Ciencia Y arte Hoy en día Pocos saben Que China y España Contribuyeron A los inicios De la globalización 500 años después Pueden seguir Juntos Este camino Si la España Nación de naciones Va a llegar Visca Cataluña Jure y Soberana Yo soy el endacario Más peligroso Para sus intereses Independen En forma de rap Todos estos que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV Va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 A partir de 10 a 12 A partir de 10 a 15 O приш victory